Sí, hola, ¿qué tal? Sí, mi pelo es de color negro natural, nací el 10 de junio de 1987 en Limán de Pérez Turú Mi pelo es de color negro natural, hoy día es 22 de agosto de febrero, y aquí relajándome en el primer piso en mi otra casa, está el sábado de chorillos en Limán de Pérez Turú yo, Emily Blodier de la Verna Yo ayer estaba conversando con, bueno, aquí estoy relajándome, hoy 30 de agosto de 2021 en mi otra casa, en mi otra casa, en mi otra casa, en mi otra casa de Faizan y Chorrillos en Limán de Pérez Turú yo me libré de regalarme ajo Sí, últimamente he estado conversando, yo lo pude encontrar nuevamente a mi otro enamorado, llamado Leo que vive en Surco, en la letra H, en Surco Limán de Pérez Turú Sí, yo nací el 10 de junio de 1987 en Limán de Pérez Turú y mi pelo es de color negro natural bueno, últimamente ayer sí pude conversar con él en la noche nos fuimos luego al parque a conversar qué es lo que realmente ha estado sucediendo uy, ahora sí apareció bueno, debe ser por los mensajes, por lo que estoy informando también en mi segundo Facebook en Emily Gloria Cris y también en mi primer Facebook en Emily Gloria Rarme, con respecto a la noticia legal de enter mi otro enamorado por una panda de iPhone que sospecho de él sí, por las indirectas que ha estado enviándome desde hace meses, hacía mi segundo Facebook en Emily Gloria Cris por una panda de iPhone, hacía mi segundo Facebook en Emily Gloria Cris creo que no le gustó que yo me haya estado amaneciendo con él, con mi otro enamorado hace años en Surco Leo fue mi enamorado después de 2017 y bueno, hemos tenido años como enamorados pero el punto es que lo pude recién aparecer porque él siempre ha sido muy puntual en los paseos o en los diferentes parques o cuando comíamos antojos o nos amanecíamos sí, también a veces adentro de su otra casa en Surco en Lima en Perú me amanecí ahí también sí, es que también él tenía su negocio donde alquilan caminas de internet también, sí también ahí nos viemos, viemos algunas películas también bueno y bueno, como enamorado ya saben que es lo que hacen los enamorados, ¿no? besos bueno y bueno y no quiero ser más específica, ¿no? bueno el punto es que eh él eh eh ayer conversé con él, hablamos o sea, recién como sea, recién aparece cuando recién informó de que sospechó de por una pan iPhone ah, me imagino que Paul pensará o los criminales que están detrás de Paul porque hay otras hipótesis, ¿no? porque últimamente por una pan iPhone sí, es verdad que él también lo han estado amenazando hace meses pero pensé, ¿será estrategia o se está haciendo la víctima? eh no lo sé, pero van a estar sometiéndose también por ahí, pero me pongo a pensar, ¿será eso? la verdad de ese indirecto que me envió por una pan iPhone hacia mi segundo Facebook en Emily Rockles o serán los criminales que han estado ahí sometiéndose agarrando el celular de por una pan iPhone y metiéndose en su red social de por una pan iPhone y llegan a estar enviando esos mensajes los criminales que han estado chismoseando toda mi vida privada, mi vida personal con quien me beso, con quien no o sea pendientes de mí ¿para qué? o sea para que no sé, hay que pensar porque yo o sea, por una pan iPhone llegar a ese extremo o sea vierme un mensaje por celos wow eso sí es el colmo pero pero yo me digo hay muchos enamorados con la entrega de un usuario de rente que no se dan que los criminales lo tienen secuestrado por una pan iPhone posiblemente adentro por eso se han estado entrometiendo toda una organización criminal con celos de la gente por lo que sucedió con la empresa claro o y ellos los criminales han querido meterse con mi otro enamorado que viven surto y por ese motivo les convenió a través de la red social de por una pan iPhone que posiblemente lo tengan secuestrado o o amenazado y comenzaron a enviar esos mensajes de indirectas de cómo supieron la dirección de mi otro enamorado que se llama Leo eso sería también la otra hipótesis en defensa de por una pan iPhone porque es mi representante legal de Intel pero yo les di una opción acá en el presular porque me han ocasionado daños y perjuicios para que no se vayan a la cárcel y saben que es lo que van a tener que pagar ¿sí? esa es la oportunidad alternativa que yo les daba más de 900 millones cada empleo a su lado bueno porque no quiero en este momento meter a la cárcel a nadie porque 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 se resuelve eso con dinero bueno al menos ¿no? bueno 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 el punto es que por una pan iPhone posiblemente esté siendo amenazado eso sería también otra hipótesis y que y que haya enviado a los criminales eh agarrar o o o apoderarse su red social amenazándolo teniéndolo secuestrado posiblemente y ahí me estoy enviando ellos eh como supo la dirección de mi otro enamorado que vive en surco en el mes pro una letra h en surco en el mes pro una estrategia de transformación criminal que tan importante es mi enamorada para que no sé no sé o sea me fastidia eso porque no se pueden estar dentro se meten con mi enamorado que vive en surco y eso me fastidia o sea y y eso me ha preocupado porque desde ahí a mi enamorado que vive en surco le cambiaron su trabajo su trabajo doble turno y yo hace 6 meses que no lo pude ver mucho me dijo que a veces pero esos a veces no estaba luego hay luego si hablamos poco esas semanas porque estaba apurado porque ya informe respecto de que y luego ayer si pude hablar más minutos si más de 35 minutos con él bueno fuimos a hablar en el parque en surco en la noche en el mes pro y pero igual sí porque o sea recién comencé a conversar con él porque publiqué e informé que porona panaiphone sospecho de porona panaiphone o sea por eso o los criminales no les convenía que que están detrás del porona panaiphone que enviaron esos mensajes de cómo supieron la dirección de mi enamorado que en el surco no les convenía que 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 los policías que coordinan con cualquier de una portal porque como se sabe yo denuncié hace años denuncias de tentativas expuestas a mi persona en el 2014 y y denuncia de robo de 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 los otros escritos más que faltaban de de del circuito cultural de arena van preira registrados hace años hace años ya estaba registrado que yo lo registre en el 2012 en el imán de pes perú y en mi UCB robaron otros escritos que faltaban parte de lo que faltaba del circuito cultural de arena van preira que también en mi UCB sí de lo que falta también esos son otros escritos sí